Muy buenas a todos, aquí mi Güellín, mi Güellón comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver una serie de spots en diferentes mapas de Ranked y Casual Chicos, me lleváis pidiendo spots mucho tiempo con lo cual os debía este vídeo y vamos a ver que tal se nos da, ¿vale chicos? Así que nada, os recuerdo por supuesto que me podéis enviar spots si conocéis alguno a través de Instagram, ¿vale? Por mensaje privado, lo grabáis con el móvil, aunque sea de la pantalla, no me hace falta que sea una calidad estupenda, una foto o algo Dicéis, mira este sitio tal, y si yo no lo conozco chicos, pues os subiré al canal y podemos hacer una serie de spots entre todos De hecho, este que os voy a enseñar me lo ha pasado Adrián, así que bueno, un saludito para él y muchas gracias por enseñarme el spot porque no lo conocía Y está en el mapa de parque de atracciones, ¿vale? Vamos a empezar con este spot que la verdad es que está muy chulo Y lo que tendremos que hacer será entrar en esta zona, en la zona de las teteras, ¿no? De la atracción esta Y nos vendremos a este bidón azul, ¿vale? Una vez que estamos en este bidón azul, como veis, si nos acercamos nos dará la opción de saltar Y una vez que saltemos, desde aquí podremos romper esta ventana y matar a los que estén dentro de drogas Desde una posición mucho más segura que desde ahí adelante, ¿vale? Porque lo típico es ponerse ahí adelante Pero desde aquí podemos liar una escabechina bastante fuerte, ¿vale? De hecho veis que esa es una típica cobertura, la que suele haber alguien detrás Por lo cual le podemos enganchar muy, muy, muy fácilmente, ¿vale? Tenemos que tener cuidado de no caernos, pero eso es lo único que hay que tener en cuenta Por el resto ya veis que inclusive podemos matar a los que intentan piquear por este lateral De hecho nos podemos tumbar para disparar por aquí, o sea que está muy bien el spot Os lo recomiendo mucho, yo he pillado muchas cabecitas Hay que ser muy rápido de reflejos Y veréis que desde dentro, o sea, o estás muy pendiente O es que es muy complicado de ver el spot, ¿vale? Porque apenas se nos verá la cabecita Así que ya os digo que es muy, muy bueno Espero que lo aprovechéis un montón Y vamos con el siguiente Pasamos, chicos, al mapa de frontera Este es otro spot que me envió, bueno, dos subs En este caso Cyborg y Juan Que desde aquí les mando un saludito Y la verdad es que muchas gracias por pasármelo Porque la verdad es que mola un montón Y es un spot único y exclusivo para Valkyrie, ¿eh, chicos? Porque vamos a usar sus cámaras Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la parte del rellano de aquí arriba Justamente encima de cajeros Para colocar una cámara que la verdad es que está bastante, bastante oculta, chicos Así que nada, una vez que hemos subido aquí arriba Lo que tendremos que hacer es hacer el pequeño truco, chicos De romper la lata, ¿vale? Y una vez que hayamos golpeado la lata Meteremos la cámara dentro, ¿vale? Ya sabéis que este spot lo enseña hace muchísimo Este truquito, ¿no? De meter la cámara dentro de la lata Pero bueno, este chico, bueno, Juan y Cibor Lo han llevado a más Y como veis la cámara queda completamente oculta Pero si la cogemos Podemos controlar todo el pasillo Podemos inclusive ver los pies de quien haya aquí fuera De hecho, vais a ver Que si me salgo a la calle Y coloco una barricada Aquí en la calle Con toda la calma, con Valkyria Como veis, si yo me acerco para romper Me podéis ver Bueno, en este caso no se ven los pies Porque justo ha caído una madera tumbada, chicos Pero si esa madera no estuviese ahí Vale, pues si tenemos la madera tumbada, chicos Como veis, bueno, se nos pueden ver los pies Ahí se ve mi tobillo derecho Y además, pues ya os digo que Se ve muy bien todo el tema del pasillo Y bueno, el lateral no Pero más o menos a través de este agujerillo Quizás podemos ver a alguien O inclusive oírles Pero vamos, lo más importante Es que la cámara está invisible, chicos Así que vamos a pasar ya Con el siguiente spot Pasamos, chicos Al mapa de Chalet A este próximo spot En este caso tenemos aquí a Paranoia Acompañándonos Un poco amenizando El 2.0, chicos Pero lo importante Es que nos centremos En el spot Que os voy a enseñar Que a mí Personalmente es De mis favoritos, chicos Así que bueno Lo que tendremos que hacer Será entrar por esta zona Y con este spot Lo que haremos será Cubrir La zona de abajo ¿Vale? La zona de... Si jugáis bombas Pues la zona aquí de bodega Y además, bueno Si no jugáis bombas Si jugáis a asegurar la zona Además, pues también Os podéis servir un poquito Para cubrir lo que viene a ser La zona del garaje ¿Vale? Entonces, ¿Cómo hacemos esto, chicos? ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo Lo más seguro es que os tengáis Que traer a un compañero Que sea Ivana O lo podéis hacer Directamente con Ivana Yo he cogido a Glass Para que lo veáis claro Pero esto con una A-Cock También se puede hacer ¿Vale? Así que nada Este spot es muy sencillito Tan solo nos tendremos que subir Encima de este coche Y romper estas paredes ¿Vale? Nos podemos tumbar Nos podemos arrodillar Poner de pie Como vosotros queráis Depende del ángulo Que queráis hacer Y como veis Si rompemos esta zona Con un par de disparitos De Glass Como veis Tenemos un ángulo perfecto A lo que viene a ser La puerta ¿Vale? Si rompésemos ahí también La puerta de entrada De la conexión Entre bombas ¿Vale? Y desde aquí Pues ya os digo Que tenemos todo el tema De bodega Súper controlado Lo más seguro Es que esto esté reforzado Con lo cual trae una Ivana Y si no solo ir reforzando Esta pared Ya tenéis un motivo Para hacerlo en defensa Chicos Y nada Yo os digo que con este spot Yo he pillado un montón de personas He matado Pero muchísima gente Con este spot Y renta muchísimo Yo os digo que con una Akog También podéis hacerlo Porque bueno También podréis Pues liarla Fina Filipina Y también Si tenéis un Thermite Pues puede abrir ahí Y ya desde aquí Cubrís Así que bueno Os lo recomiendo Muy encaracidamente Este spot Me parece también De los mejores Que hay en esta traca Que os voy a enseñar chicos Y ahora vamos Con el siguiente Pasamos ahora chicos Al mapa de casa Ya sabéis que este mapa No está en Ranked Pero tiene unos spots Muy chulos De hecho ya sabéis Que el vídeo más visto En mi canal Son vamos Un huevazo de spots En este mapa Un huevazo Y aún así Hay más Que no he subido Y es lo que os voy a traer Ahora Vale chicos Así que nada Espero que lo disfrutéis Sobre todo para casual Porque la verdad Es que está muy chetando Vale Hay muchas veces Que estamos jugando En este mapa Y los enemigos Se suben al torreón De allí Vale Para cubrir Me muero Esta zona del pasillo Vale chicos Con lo cual Es muy complicado Cruzarse O intentar moverse Porque desde aquí Tienen la posición cogida Inclusive es difícil Intentar matarlos Porque no hay ángulos Muy sencillos Con lo cual El truco que yo Os traigo A continuación Es el siguiente Y es que si bajamos A esta sala de billares Y nos acercamos A esta ventana En concreto Podremos hacer Un micro agujero Justamente aquí Que como veis Nos va a dar Un ángulo perfecto A la torre Y desde aquí Le vamos a poder matar Al que esté subido Sin problema Vale También lo podemos hacer Desde aquí Pero es menos Menos eficaz Ya que bueno Se ve menos Con lo cual Yo os recomiendo Esta zona Además Si por ejemplo Queréis hacerlo más pequeño Creo que se puede hacer Con un arma Podéis hacer el agujerillo Más pequeñín De hecho esperad Que ahí nos ha hecho bien A ver si ahora Ahí está Vale Si hiciésemos esta rayita Chicos En este caso Es que está la ventana rota En un momento Porque esto está saliendo Un poco extraño Pero si rompemos Por ejemplo aquí Reforzamos Aquí que está la ventana Sin romper Y rompemos Esta barricada De aquí Justamente ahí Como veis El pequeño ángulo El pequeño ángulo que nos da También nos serviría Para matar al enemigo Y él apenas Nos podría ver De hecho vamos a salir A la calle Para que veáis Que es que apenas Se ve que la ventana Está rota Además de que nosotros Estaríamos Tumbaditos Para matarle Al de la torre Así que nada Este spot La verdad es que está Muy fuerte Y espero Que lo aprovechéis Un montón Vamos Con otro más Pasamos chicos A otro spot Más en este caso Es uno de escudo Y muchos de vosotros Me habéis dicho Que ya no funciona Porque pasa esto Que vais a ver a continuación Que es que si nos subimos Encima del escudo Se rompe Y nos lo vuelven A dar Entonces muchos De mis spots Que había subido Usando escudos Ya no funcionan Pero he de decir Que hay algunos Que siguen funcionando Y de hecho Mi favorito El que más me gusta Sigue funcionando Y os lo voy a enseñar Para que lo uséis Y bueno Que veáis que el escudo Sigue siendo útil Para hacer este tipo De cosas ¿Vale? Entonces bueno Lo que tendremos que hacer Será venir a esta zona De banco ¿Vale? Seguro que hay muchos De vosotros Sobre todo los que me veis En directo Sabéis que spot es Porque muchas veces Lo uso Y lo que haremos Será colocar el escudo A más o menos A esta altura ¿Vale? Que quede un poco Separado Pero tampoco Que quede pues Muy 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 separado ¿Vale? Más o menos Pues que se pueda No pasar ¿No? Y que quedes como atascado ¿Vale? Y una vez que hayamos colocado Así el escudo Lo que haremos será Sortearlo ¿Vale? Tenemos que saltarlo Nos agachamos Hasta que nos de la opción De saltar Que en este caso Nos la estaba dando Hace un momento Pero ya no Ya se ha puesto tímido El escudo Con lo cual No nos da da ya Ya he dicho Venga ya no te la doy Así que no pasa nada Porque lo recogemos Lo volvemos a colocar Nos movemos un pelín Tampoco mucho Y ahora sí que nos debería Dejar saltarlo Y si no ¿Vale chicos? Si no deja saltar De hecho vamos a romper Esa taza Porque a veces molesta Si no deja saltarlo No pasa nada Porque esto es practicar Un poquito Os metéis en privadas Y rápidamente aprenderéis Más o menos el truco Yo lo raro es que hoy Me esté costando tanto No lo he pegado muchísimo Lo he pegado mucho Lo raro es que hoy Me esté costando tanto subir Porque generalmente Subo la primera chicos Vamos los directos Lo sabéis Y nada ahí veis Que ya me sale Ya me da la opción Y como veis he saltado Por encima del escudo Y me he subido aquí ¿Vale? Una vez que hayamos subido aquí Nos arrodillaremos ¿Vale? Para empotrarnos bien Contra la pared Arrodillados Nos levantaremos Y buscaremos por aquí Una opción de salto ¿Vale? Entonces bueno Si veis que no sale Ya os digo que os tenéis que agachar Y pegar a la izquierda Lo máximo posible Ahí veis que sale la opción Podemos quitar esto ¿Vale? Para que sea más cómodo Y como veis me subo aquí Y ya una vez que estamos aquí subidos Nos pegamos a esta zona Y esperamos a que los enemigos pasen Es un spot muy chetado Y funciona muy muy bien Así que aquí os lo dejo Y espero que lo aprovechéis Porque está muy fuerte Y pasamos chicos Al último spot Estamos en el mapa de Club No va a ser el último spot Por supuesto del canal Pero sí de este vídeo Y bueno Esto es un spot muy útil Sobre todo para Rankeds Porque veo muchísima gente Que no usa bien a la mira En este mapa Y justamente en esta planta Vaya Concretamente en esta planta ¿Vale? ¿Cómo usar a una buena mira En este mapa? El truco sería el siguiente Y es colocar una mira aquí ¿Vale? Dejando aquí un poco de espacio Sería colocar un poquito En esta zona De hecho un poquito más a la derecha Para que lo veamos más descarado Esto ya iréis practicando ¿Vale? Y una vez que hayamos colocado La mira así De esta forma chicos Podremos abrir aquí un agujero O no Como vosotros queráis ¿Vale? Y lo más importante Es que no reforcemos ¿Vale? Porque tendremos que disparar A través de este agujero También es muy importante Que algún compañero Nos cubra atrás Esto cuando se juega con equipo Yo lo he visto un montón Que alguien siempre cubre túnel Mientras los enemigos Están aquí Y lo que haremos será Lo siguiente Y es estar cubiertos Detrás de estas cajas ¿Vale? No aquí Porque aquí nos pueden matar Perforando Pero lo que haremos será Cubrirnos detrás de estas cajas De tal forma que Ellos intentarán disparar A esta zona Pero no pasará nada Y lo que haremos será Piquear Para matarles Cuando les veamos Avanzando por el pasillo ¿Vale? Ahí lo tenéis Que es una mira Súper letal Es una salvajada La verdad Me parece Sin duda alguna De las mejores miras Que se pueden poner En el juego Y como veis Es un auténtico Locurote chicos Así que nada Estos son los spots De esta semana Podríamos decir Espero que os hayan molado Un montonazo Sé que tengo que traer unos Con Thermite Y con Ivana Que me habéis pedido Con lo cual También los traeremos Y espero que los aprovechéis Y los disfrutéis Un montón Así que nos vemos chicos En un próximo vídeo